Ya está abierto el plazo para apuntarse a la carrera por montaña La Noche Mágica, una sexta edición con muchas novedades. Este año fijamos la fecha del 12 de septiembre, retrasamos un poquito la fecha con las ediciones anteriores, que se celebrará en agosto, pero bueno, la hemos querido meter dentro de que sea el pistoletazo de salida de la fiesta de San Miguel aquí en el casco de Valsequillo. Dado que la carrera, pues la novedad más principal es que cambia un poco el recorrido y nos la traemos ahora al casco de Valsequillo. Una carrera nocturna que se ha convertido en una jornada de fiesta deportiva. Las carreras infantiles las vamos a pasar a primera hora, volvemos a darle protagonismo a las chavales jóvenes que están empezando a correr, los hijos de corredores, familiares y demás, los más pequeños que tengan su protagonismo dentro de la carrera, del evento. Entonces, este año lo hacemos por la mañana, le tenemos preparado, aparte como siempre de las carreras, pues actividades infantiles para que se lo pasen pipas y sean los auténticos protagonistas de la mañana. Esta carrera por montaña nocturna fue pionera en la isla y año tras año atrae al municipio más adeptos. Ya hemos pasado los 200 inscritos en las carreras y de las carreras infantiles, por ejemplo, ya estamos por los 60 y pico. Es decir que cerraremos el cupo a 100 de niños y a 600 como máximo de corredores. Sabemos que vamos a llegar a esos números porque todos los años hemos llegado a esos cupos y no podemos dar cabida a más. Entonces, que la gente se ponga un poco las pilas y se vayan inscribiendo que las inscripciones van volando. Una noche mágica que finalizará con una gran cena y un concierto para todos los que el próximo 12 de septiembre decidan disfrutar de una velada diferente en Balsequillo.